Hola chicos, chicas, amigos, amigas, 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 amigas No soy una fan de San Freddy's, pero este es el 2 Subimos el 4 hace dos meses Y el 1 lo subimos hace ya un día, creo Y eso, depende de cuando esté subiendo este Hice otro video y me asustaron Foxy Y el de la máscara es el negro Y solamente están Freddy, Bonnie y chica en la parte Como que Foxy, el ese están bugueados, no sé Y el del cartel, el niño ese perdido Loco perdió ¿Se puede poner máscara? Nos van a dar un susto, yo lo sé, vale ¿Veis? Aquí aparecen los 3 Freddy, chica Ah, que se puede poner foco Pero claro, el otro no aparece de aquí, pues bueno Qué mierda, es que van a venir Hostia, Foxy Está ahí Está ahí Me cago en su... Ah, no, veis, 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 veis Esta, 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 esta El Foxy, el de máscara, sé que no sé cómo es su nombre Me asustan todo el rato Pero este no sé para qué es Bueno Esto, no sé, no nos hemos metido ahora Me jugamos otra vez y ya, que me cago en las bravas Vale, no hay nada Aquí No nos hemos metido Hostias El niño ese Que verdad que los... Los estos son imatrónicos Ay, no, ay No, es un auto de miedo, eh Ese era... Freddy viejo, sin ojos Bueno, no sé lo que significará esto La máscara se hace con Freddy Eso es que está Freddy ahí, no sé Bueno, adiós Porque digo adiós Hacen estos torrados Porque vamos a subir más de Freddy, ¿vale? Así que, bueno, adiós, adiós